Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la décima clase del curso de introducción a la creación de páginas web con CSS3. En esta clase última ya de este curso vamos a ver algo súper chulo. Como dijimos en la clase número 9, dijimos que íbamos a ver transiciones. ¿Qué son transiciones? Pues son transformaciones que se dan lentamente. Bueno, vamos paso a paso. Lo que quiero decir, vamos a ir grabando, transiciones. Lo que quiero decir es que las transformaciones de objeto, de sus propiedades, pueden pasar de manera más lenta. Ahora lo pongo en un ejemplo y lo vamos viendo porque ya veréis cómo lo entendéis fácilmente. Vamos a empezar con un texto. Un texto. Muy bien. Lo tenemos. Como tenemos el texto, vamos a darle estilos. Muy bien, vamos a darle a este texto un width de 300 píxeles. Está bastante bien. Text align, pues lo ponemos al centro, como siempre. Y vamos a darle un tamaño grande, grande para ver este texto. Muy bien. Pues ahora, disculpa. Ahora vamos a decirle. Oye, ¿vas a hacer una transición? Sí, la vas a hacer. Y le vas a decir, ¿con qué propiedad? Pues con la propiedad transform. ¿De acuerdo? Y ahora le decimos dos cosas. Uno, ¿qué propiedad? Y otro, ¿qué duración? Muy bien. Y se acabó. Tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Eso es lo que vamos a hacer. Vale. ¿Cómo se nos forma? Pues cuando pasamos el ratón por encima con el hover. Ahora le decimos. Oye, cuando vas el ratón por encima, ponte rojo. Pero además, te vas a transformar y te vas a poner, oye, un rotate de 360 grados. ¿Vale? Que es como darse la vuelta. ¿Qué pasa? Que si no hubiese la transición, a quedarse en el mismo sitio, porque dar la vuelta completa, no lo veríamos. Ahora sí lo vamos a ver. Vale. Pues le decimos igual. Transition Property Transform. Transition Duration, venga, dos segundos también. Y además, además, le podemos añadir Transition Delay. Esto quiere decir que la transición no empezará hasta pasado un tiempo. Si ponemos dos segundos, es muy exagerado. 0,5 segundos. Ese es el retardo que tendrá. Y ahora bien, disculpa. Vamos a verlo. Muy bien. Cargó, cargó el texto. Es negro. Está alineado al centro. 300 píxeles. Pero, ¿qué pasa si hago hover? Si paso por encima. Pues esta maravilla. Primero que cambia de rojo. Pero a rojo lo hace instantáneo. ¿Vale? No hay Transition ahí. Pero el 360, el 360, da la vuelta completa y lo hace poco a poco. Es decir, que nuestro lo vemos. No lo hace del tirón. ¿Vale? Y como la transición está puesta tanto en un lado como en otro, funciona también para atrás. Vamos a ir analizándolo poco a poco. Mira. Tenemos Transition property transform. Es decir, la que vamos a fijarnos en la transform. Y dos segundos. ¿Vale? En los dos lados. ¿Qué quiere decir esto? La transición lo que hace es comprobar lo que ya tiene el elemento y lo que le vas a poner. Es decir, aquí como no tiene el rotate, su rotate es 0, 0 grados. Con lo cual tiene que restar de 360 a 0. ¿Cómo lo va a hacer? Pues en dos segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Imaginemos que queremos ponerlo en el color. ¿Vale? En el color. Si hacemos esto, lo que veremos es que la transformación del rotate es instantánea. Y sin embargo la del color es suave. Pues dos segundos de duración. Vamos a recargar. Y ahora vemos. Vale. Bueno, no es un buen ejemplo 360 sin transición. Sin transición porque no se ve. Vamos a ponerlo así. Y ahora girará 370, es decir, se pondrá para ese lado instantáneo y el color lo hará lentamente. Instantáneo, color lentamente. Tanto para un lado como para otro. Y ahora vemos, por ejemplo, imaginemos que aquí, pues, le pongo el transform. Esto es un poco más liar la madeja de hilo. Porque lo que estamos haciendo ahora es interesante para entenderlo. Ahora, cuando hacemos cover, pasa el color, la transición es el color, lo hace en dos segundos con un 0,5 de retardo. Pero cuando suelto el ratón, cuando lo dejo estar encima, lo que va a hacer poquito a poco será el transform. Y el color lo cambiará, pues, del tirón. Vamos a ver. ¿Vale? Perfecto. Y ahora vamos a hacer un ejercicio muy chulo. Vamos a añadir esta página, este coche y esta carretera, para hacer una transición súper chula. Primero creamos un div. Que le ponemos id, carretera. Y dentro de esa carretera, ¿qué da? Pues nuestro querido coche, que es coche png. Le pondremos de texto un alaren, como sea. Y la idea será coche. Muy bien, cerramos la imagen. Cerramos el div. Y vamos a empezar a darle propiedades. Carretera. La tenemos aquí. Y le vamos a decir, oye, carretera, tú tienes una posición relativa. ¿Por qué posición relativa va a tener la carretera? Pues porque cuando le pongamos posición absoluta. Que si queréis, la ponemos ya. Cuando le pongamos posición absoluta al coche, lo hará con respecto a la carretera. No con respecto a la ventana, ¿de acuerdo? Si lo contiene un contenedor con posición relativa, ese será, con respecto a ese, hará la posición absoluta. Vale. Seguimos con la carretera, que ya lo hemos terminado. Vamos a ponerlo en width de 70%. Le vamos a poner también margin 0 auto para que se centre la página. Y le vamos a poner, pues, de background, pues, la carretera. Carretera 1 JPG. Lo tenemos. Vale. Muy bien. Ahora le vamos a poner al coche las propiedades. Posición absoluta. Bueno, pero primero, antes, que eso, un width de 200 píxeles, porque si no se nos va a ir, es enorme. Es enorme. Width 200 píxeles. Ahí estamos. Ahora, ¿cuál será la posición? Pues, será, led 0%. Y bottom, pues, 30 píxeles. ¿Vale? Y ahora le vamos a decir, transition property. ¿Cuál será? Led. La que vamos a cambiar es la propiedad led. Y la duración, pues, le decimos 3 segundos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora, que tenemos esto, vamos a ir viendo a ver cómo está quedando. Todo está cargando. Cargará. No está cargando. No está cargando. Tenemos que ver por qué no está cargando. Tenemos esta imagen carretera. El coche PNG. No ha cargado este div. ¿Por qué? Pues, lo tenemos aquí. Debería haber cargado. No le hemos dado altura. Esto lo da ahí. Ahora, vale, perfecto. Lo tenemos, lo tenemos. Aquí, con 500 píxeles. 70%. Y tenemos un coche. Como no hemos puesto 30... Bueno, vamos a ponerle un poquito más. 35 píxeles para que esté como... Ahí está, en esa parte de la carretera. Muy bien. Y con respecto a esto, pues, 0%. Vale, pues ahora vamos a hacer... Una transición. Y la vamos a hacer con el hover. Cuando pasemos por encima, el coche se puede mover hasta aquí. Lo vamos a hacer ahora mismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues, con CSS. Como estamos haciendo nosotros ahora mismo. Disculpa, muy bien. En carretera. Hover. Cuando hagamos hover sobre la carretera, actuará sobre coche. ¿Y qué hará sobre coche? Pues, le va a cambiar las propiedades. Le va a poner la propiedad left. 100%. De 0 a 100 va a pasar. Y la transición, pues, la hará. Property. Le va a poner la propiedad left. Y el igual. Pues, unos tres segundos. ¿De acuerdo? Y ahora vemos cómo... ¡Ah! Se sale. Vale, se ha salido. Vemos cómo al poner el cursor sobre la carretera, miremos cómo aquí, poniéndolo arriba ya, el coche. ¡Qué chulo, eh! Parece que están dando. Si no fuera porque no se mueven las ruedas, pero bueno. Aquí tenemos también el otro, el anterior. Vale. Podemos hacer una carrera, si queréis. Podemos poner dos... Vamos a ponerlo. Antes que nada, tenemos que poner que no, cuando pulsemos, no salga. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, a carretera, overflow, es decir, lo que sobra. Pues, por ejemplo, vamos a poner scroll para que veáis cómo queda. Veis, ahora es un scroll y podemos cambiarlo. Pero eso es feísimo para esto, lo ponemos con hidden. Es decir, lo que sobra que no se vea, que esté oculto. Y ahora aquí... Y adiós, desapareció. Perfecto. Muy bien. Pues imaginemos que tenemos coche 2 también. Pues, con la misma imagen, hacemos coche 2 y hacemos una carrera. Vamos a ponerlo. Like coche es el mismo. Pues, maglaren 2 y coche 2. Vale. Pues tenemos que duplicar las cosas. Vamos a ver. Primero. Esto vamos a ponerlo aquí. Y le decimos, oye, para coche 2 me pones la misma anchura, me pones igual de 0. No vas a tener ventaja. Pero en vez de 35 vas a partir de 75. Muy bien. Y ahora tenemos... Vamos a bajar un poco el otro. Bajamos a 15 incluso. Vale. Ya están los dos coches. Este no tiene animación. Pues tendrá que tenerla. Le ponemos aquí. Y le ponemos. Sobre coche 2. Actúas. Y le pones una duración de 3,4 segundos. Y veremos cuál llega antes. Efectivamente. Llega antes el de abajo. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacer que sin embargo vuelvan atrás. Que vuelva atrás antes el otro. Dice, oye, que tengo marcha delante más corta. Pero en cuanto me pongo marcha atrás, llego el primero. Perfecto. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ha sido todo por el curso. Espero que hayáis aprendido un montón. Y que hayáis disfrutado. Si queréis seguir formándoos, tenéis más cursos en la página web tutorialesdeaprogramación.com Hasta entonces, ¡nos vemos!